Barcelona es un poco como España. Barcelona es una de las grandes capitales de España. Y a España hay mucha gente que intenta cargársela día a día. No solamente Sánchez, que es el principal promotor de la destrucción de España, sino también los independentistas vascos, catalanes. Es decir, hay mucha gente que quiere destruir España. Y a Barcelona le pasa lo mismo. Hay mucha gente que quiere destruirla. La primera, la señora Ada Colau y su socio Coivone, que esta mañana ha dimitido como primer teniente de alcalde de la ciudad. Pero también los independentistas, que lo que pretenden es dar una imagen de Barcelona en la que estamos todo el día tirándonos contenedores por la cabeza, rompiendo vallas, quemando coches, lanzando cosas contra la policía. Barcelona, a pesar de ello, aguanta y está ahí la ciudad. Y hay mucha gente con ganas de hacer cosas, con ganas de que las cosas cambien y que vayan bien. Y a esas personas a las que yo me voy a dedicar en los próximos años para que tengamos una ciudad que de la mano de Madrid puedan hacer muy grande España.